Así es, Marita, y recibimos aquí en Canal 35 al precandidato a Intendente de Capital por el Frente Todos, Emilio Vastroqui. ¿Cómo le va, Emilio? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día a ambos. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Bien. Con mucho trabajo. Sí. Con mucho trabajo. Y sí, es. Es todo un trabajo, ¿no? Es todo un tema. Van a ser 35 días intensos que quedan de acá a la elección del día 31 de marzo. Y bueno, tratando de llegar a todo el electorado del municipio de la capital con nuestras propuestas. También entiendo que hoy de repente en lo que más tengo que trabajar es en el nivel de conocimiento mío, de nuestro equipo de trabajo. Nosotros hemos siempre sido personas acostumbradas a hacer mucho y a hablar poco y a mostrarnos poco. Pero bueno, hoy lo que toca es mostrarse, llegar al conocimiento de todos los capitalinos y traerles nuestra propuesta. Bien. ¿Cómo el que conoce el peronismo sabe de cómo se estructura verticalmente el justicialismo? Y sabe de las territorialidades de los dirigentes. ¿Cómo se dividen las aguas en un aspaso? En general, ¿no? Porque no estamos hablando concretamente de capital, sino en general. Digo, con una figura vertical como el gobernador que se tiene que repartir entre diferentes candidatos del mismo partido. Bien. Primero y principal, el espíritu del aspaso es que entre los precandidatos la gente pueda participar en la elección de quienes van a ser candidatos para la elección del día 2 de junio. Es decir que nosotros tenemos que saber que aquel que saque menos votos tiene que acompañar al que saque más votos para ir en pos de un proyecto que creo que le ha cambiado la cara para bien a la provincia de San Juan. Y no solamente le ha cambiado, sino que en lo que ha sido el proyecto provincial con el gobernador Sergio Ññaga a la cabeza, como bien vos lo decías, hoy nos hemos convertido en una referencia en materia de gestión a nivel nacional. Hoy el resto de las provincias y Nación se fijan a ver cómo una provincia tan chiquita como San Juan es que ha logrado orden económica, es que tenemos paz social, es que nuestros indicadores son mejores que los indicadores de Nación y son los mejores indicadores en la provincia. De repente eso, y como parte integrante del gabinete del gobernador Sergio Ññaga, es lo que queremos plantear en la ciudad de San Juan. Es decir, ese sello de gestión que tiene el gobernador, del cual soy parte como Ministro de Gobierno, poder llevarlo a la ciudad de San Juan y que también vuelva a ser materia de referencia en gestión en los 19 departamentos. Digamos, por lo opuesto, significaría que el actual intendente no llevaba el sello del gobernador. Creo que él tiene una particularidad, es una persona que viene del ANSES, que también se hizo su lugar a partir de unas internas. Hay que recordar que él le ganó las internas en el 2015 a Dante Lizondo, que era miembro del gabinete de Gioja. Y evidentemente el hecho de yo ser del equipo del gobernador, no ahora en esta gestión, sino ya de hace muchos años, y que él haya permitido en esta estructura verticalista que un actual intendente compita contra un ministro, bueno, evidentemente creo que decir que también hay algo no solamente de decisión verticalista, sino de una alternativa válida para la ciudad de San Juan, que de repente no está toda conforme, no está toda a gusto con la gestión del intendente, que puede ser no porque se amara, sino porque simplemente no se identifica con esa gestión y poder dar una alternativa válida a más dentro del mismo espacio político. Bien. ¿Cómo se juega en esta posibilidad que usted tiene, Emilio, uno de los temas más cuestionados que fue Aranda, que fue la obra de la peatonal? ¿Usted cómo la vio, cómo la analiza? También, ¿qué pretendería usted o en qué parte de su proyecto entra lo que se ha hecho de la peatonal? La peatonal, como vos decís, ha sido una obra discutida, y no por mí o por funcionarios o por la política, sino por los ciudadanos. Eso hay que entenderlo de esa manera. Y si hay un punto a rescatar y poner de manifiesto que tiene que ver con mi gestión en el Ministerio de Gobierno o con la gestión del actual gobernador en la provincia, en la vicegobernación cuando fue vicegobernador, y en la intendencia de Posito cuando fue intendente, es la planificación. Él siempre ha planificado, él a su gabinete siempre le ha exigido planificación, de hecho nosotros cuando asumimos, nosotros le presentamos la planificación, un plan de metas evaluables sobre qué íbamos a hacer en el Ministerio de Gobierno, y lo hemos realizado al pie de la letra y en tiempo y forma. Creo que de la misma manera se tendría que haber realizado no solamente la peatonal, sino las políticas públicas en capital. Creo que a la ciudad de San Juan justamente lo que le falta es planificación, esa es la diferencia que nosotros podemos aportar a la ciudad de San Juan, un salto cualitativo, que planifique una ciudad de San Juan que es utilizada y es vivida, no solamente por los capitalinos, sino por todos los sanjuaninos, y que creo que hoy no la tiene. Creo que hoy la provincia en materia de políticas públicas lo tiene en materia de salud con el Plan Mil Día, en materia de deportes, que todos hemos visto la revolución que se ha creado, en materia de infraestructura, que somos la provincia con mayor inversión en obra pública, con la política de vivienda más importante, y no ha existido un acompañamiento del municipio para con esas políticas públicas. Nosotros lo que queremos desarrollar en la capital de San Juan son políticas públicas que también vayan articuladas con las políticas provinciales. Perdón. Sí, Pepe, pregunte. Mostrarnos tu sueño. ¿Cómo verías a la capital, suponiendo que llegues a ser intendente, dentro de cuatro años? ¿Cómo la imaginás? Una ciudad ordenada, moderna, activa, ya te voy a explicar a qué me refiero con eso, y que tenga una proyección a futuro en función de una planificación y de un ordenamiento territorial y urbanístico que hoy no lo tiene. ¿Qué es lo que voy a hacer? Es lo que te vamos a contar a partir de la presentación de nuestro plan de gobierno, en donde hoy tenemos un montón de comisiones trabajando en ello. ¿Y cómo lo voy a hacer? De la misma manera que lo hemos realizado en el Ministerio de Gobierno. En el Ministerio de Gobierno, por ejemplo, en el registro civil, hasta hace un tiempo, vos cuando tenías que inscribir un hijo, o tenías que casarte, te abrían un gran libro en donde te anotaban a mano, hoy está todo digitalizado. El trámite que duraba 45 minutos y la cola que tenías que hacer, hoy no existe cola, y el trámite te lo hacen en 15 minutos. Eso es modernización, eso es planificación, eso es gestión. En la Inspección General de Personas Jurídicas, la constitución de una personería jurídica que te demoraba cerca de un año, hoy te dura 60 días. Lo que hemos hecho en materia de infraestructura en la policía, con el cuartel de bomberos, con el comando radioeléctrico, con el área de tránsito y transporte, con la remodelación de todas las comisarías de la zona, con el centro integral de asistencia a la víctima de violencia de género que lo acabamos de presentar. Digo, con muchísimas cosas, con el servicio penitenciario, un servicio penitenciario que estaba pensado para 600 internos y hoy tiene 1.600 y no se proyectó antes, hoy se ha proyectado a 20 años y ya está licitado. Nosotros lo hemos hecho todo en función de planificar y de dejarle al que venga un tema solucionado, una cuestión planteada a 20 años. Así me imagino la capital dentro de 4 años. Ordenada, cuando te digo activa, es que tenga políticas de salud, de turismo y culturales que funcionen y que sean conocidas por la gente. El 80% del turismo que llega a San Juan, llega a la capital de San Juan y no veo que tengamos una buena recepción. Cuando la provincia ha pasado de ser la decimoctava provincia a la novena provincia en materia de afluencia turística y creo que nos ha faltado preparación desde la ciudad de San Juan para albergar y para ir acompañando el crecimiento. Y en 4 años que la persona que venga, si es otro, sea una persona que tenga un municipio planificado a largo plazo con acciones a corto, mediano y largo plazo. Creo que eso es lo que vamos a dejar en el Ministerio de Gobierno, eso es lo que está dejando la provincia con su plan 2030 y eso es lo que necesariamente tiene que dejar cualquier municipio planteado. Uno de los problemas también que siempre ha sido un reclamo en la capital es qué se hace en el centro con la limpieza. Hubo, bueno, cuando estuvo en la gestión el Intendente Lima puso estos contenedores muy modernos, pero es como un tema de nunca acabar, porque es tanta la gente que circula, los comercios, la actividad, que por allí todo lo que se hace es poco. ¿Cómo ve usted ese sentido de la limpieza allí? Primero, el alumbrado del barrio de la limpieza, que es el ABC de las acciones que se tienen que dar en un municipio, es la satisfacción de las necesidades básicas del vecino, pero no te podés quedar con eso. Además de eso, vos tenés infraestructura, vos tenés servicios de calidad. Hoy en la provincia prácticamente todos los trámites se hacen online. Esa misma modernización en materia de gestión que ha obtenido la provincia tiene que obtener el ciudadano de la capital. Y eso es algo que se tiene que hacer. Hoy, te repito, el registro civil, si vos querés una partida, si vos querés algún certificado, a partir del 1 de marzo, llamás por teléfono y lo pasás a buscar en 48 horas pagando 20 pesos. Esas son facilidades y esas son las cosas que nos expresan los vecinos. Mire, tengo que hacer el trámite, tengo que hacer la cola, tengo que ir al municipio. Hoy todo está en el teléfono, todo está en una app. Hoy vos le tenés que dar soluciones y soluciones inmediatas al vecino. Pero además de la solución inmediata, tenés que generar una visión a largo plazo de qué es lo que querés en la ciudad, de qué es lo que querés en materia de turismo, qué es lo que querés en materia de salud, qué es lo que querés en materia de deporte, qué es lo que querés en materia de planificación, qué es lo que querés en materia de habilitaciones comerciales. Todos los comerciantes con los que nos hemos reunido nos plantean el tema de las habilitaciones, que duran 8 meses el trámite y dura un año la habilitación. Entonces, no bien terminás de hacerla, tenés que empezar a hacer la otra. Todas esas cuestiones se pueden zanjar planificando y trabajando mucho en la modernización del Estado. Bien. Pero esta modernización también lleva todo un trabajo, digamos, de acomodar el municipio, digamos. Sí, pero no es un trabajo difícil. A ver, yo cuando sumo en el Ministerio de Gobierno, el área más sensible es el área de seguridad. Y nos encontramos con las leyes que son el fondo de la cuestión, no funcionaban, las leyes procedimentales de la provincia en materia penal. Bueno, las cambiamos. No, pero siempre ha sido así. Hace 40 años que es así. Eso no significa que tenga que seguir siendo así. Sacamos la ley de flagrancia, que hoy creo que nadie se atrevería a decir que funciona mal. Después de 40 años hemos sancionado un nuevo Código Penal, que fue un proyecto enviado por el Ejecutivo, firmado por el Gobernador y por mí, que ya está sancionado y que empieza a regir a partir del segundo semestre. Hemos trabajado mano a mano, codo a codo, con el Poder Judicial, con la Corte, con el Ministerio Público. La articulación es un factor fundamental en materia de gobierno. Cosas que antes no se daba tanto, porque cada ministerio trabajaba en su línea. Y lo cierto es que no puede haber una línea para cada ministerio. Hoy trabajamos de manera articulada con la Ministra de Turismo y Cultura, con el Secretario de Estado de Deporte, con el Ministro de Infraestructura. Porque esa es la línea de trabajo del Gobernador. Por ejemplo, en materia de seguridad, si vos me preguntás qué se puede hacer en materia de seguridad en un municipio, haría lo mismo que ha hecho Chimbas y haría lo mismo que ha hecho Posito, que fueron los dos municipios con los que logramos concretar nuevos convenios en materia de seguridad. Chimbas duplicó la cantidad de patrulleros, Posito amplió el 30% no solamente los patrulleros, sino también el horario de trabajo a través de una mayor inversión con los choferes que son personal civil del municipio. Es gestión. Va en la impronta personal, lo cual es algo importante para un tema particular, pero también va en la planificación que hace el desarrollo de una política pública en un municipio. Y el tema, por ejemplo, usted dice desarrollo articulado. Pensaba en el tránsito, allí en el microcentro, que por allí las calles se han quedado muy chicas para la cantidad de autos que circulan. Los colectivos, también eso demanda una planificación para poder ordenar. Políticas públicas, con incentivos fiscales, con planificación. ¿Cómo le pido a la persona que va y viene, al San Juanino, que va y viene todos los días en auto, que deje de utilizar el auto si no le puede ofrecer un transporte público de calidad? Nosotros el año pasado firmamos un convenio con ATAP, que es la asociación que nuclea a los propietarios de las empresas de colectivos, y a partir de este año todos los colectivos que se presentan tienen aire acondicionado, en una provincia que tenemos 45 grados en verano, y rampas para el discapacitado. Ya se presentó la primera parte, este año tienen que cumplir con el 10% y la licitación del año que viene para la renovación de las concesiones del servicio público de transporte. Ellos ya saben qué es con aire acondicionado. Entonces nosotros, ofreciéndole un transporte público de calidad y bien planificado al ciudadano, vamos a lograr que ellos se vuelquen a eso y dejen de utilizar su auto para ir desde la puerta de la casa hasta la puerta del trabajo, hasta la puerta del lugar que quieran ir, que eso es muy de nosotros, modernos en un ámbito muy chico, pero siempre queriendo llegar en el puerta a puerta. Incentivos fiscales a través del precio del estacionamiento, incentivar y desincentivar actividades. Hay cuatro ciudades activas en el mundo, y el concepto de ciudad activa tiene que ver justamente con una ciudad amigable con el medio ambiente, con el tránsito y transporte, con la salud y con el deporte. Nosotros queremos romper el paradigma de estas ciudades que van cubriendo las necesidades a través de parches o a través de reacciones espontáneas o espasmódicas en determinados momentos, por una ciudad que planifique su futuro. La obra de la peatonal creo que tuvo que ver más con una cuestión de decir hacemos esto ya, pero no se planificó, me parece que hay muchas acciones como la limpieza, como la desinfección para que dejen existir la cantidad de roderas que existen, las veredas, el arbolado público, todas acciones que a lo mejor se van haciendo de a poquito, pero que no se hacen en función de una planificación determinada y con un objetivo específico. Vos te tenés que trazar un horizonte, que fijar un camino para alcanzar ese horizonte y fijar prioridades, por sobre todas las cosas. Entonces, a ver, seguramente para mí pueden haber prioridades que no lo son para otros intendentes y es válido, pero digo, ¿era la peatonal una prioridad o era la satisfacción de otras necesidades del vecino en las prioridades? Bueno, justamente eso hay que evaluarlo y hay que evaluarlo necesariamente con la participación del vecino. Pregunta, ¿qué dice el vecino? ¿Qué te pide el vecino? Esto que te estoy diciendo, nosotros nos venimos reuniendo mucho con los vecinos ayer, sin ir más lejos, lo primero que nos piden es el arreglo de las veredas, el tema del arbolado público, la desinfección con lo que tiene que ver con roedores y con los perros en la calle. Cuando nos hemos sentado con comerciantes, lo primero que nos plantean es el tema de las habilitaciones, que para ellos es todo un peregrinar cuando podés hacer el sistema de formulario único, de ventanilla única y que el trabajo interno recaiga en el funcionario municipal o en el funcionario provincial y no en ellos que tienen que hacer todo un desarrollo y es como constante porque nunca dejan de hacer la habilitación. El vecino más puntual quiere el servicio, el servicio de limpieza de las acequias, quieren la luz LED no en la plaza sino en su calle, quieren la desinfección, quieren las veredas. Vos sabés que las veredas es algo que por ordenanza se tiene que hacer entre el vecino y el municipio, entre el frentista y el municipio, pero también tiene que haber una planificación, una zonificación. Otra cosa, la provincia de San Juan no está zonificada, como puede ser Buenos Aires, en donde hay un polo gastronómico, un polo tecnológico, un polo textil, un polo comercial. Yo veo que el polo comercial que tenemos nosotros, que es la peatonal, se ha empezado a ir a Rawson, se ha empezado a ir a Chimba, se ha empezado a ir a Rivadavia, por los altos costos, por la falta de planificación. Pero ahí tenés un problema. ¿Cuál será? Y cuatro personas son propietarias de la mayoría de los locales. Los alquileres son muy altos. Y entonces ahí tenés un problema con el alquiler que, digamos, estaría cartelizado de alguna forma. Está cartelizado, pero vos también podés exigir a los frentistas el mantenimiento de las fachadas, como se ha hecho en los cascos históricos de muchas provincias, en donde tienen... Mirá, lo que hemos hecho en la terminal de la provincia de San Juan, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir. Yo estudié en Córdoba, y cada vez que venía a la terminal, digo, pedíamos fideicomisos a China, hacíamos esto, hacíamos lo otro, mandábamos nuestros dinosaurios a exponer en China, y cuando recibíamos a una persona en la terminal, digo, le mostrábamos esa cara que no era la cara que queríamos mostrar. Se planificó, se está desarrollando, no se ha molestado a los comerciantes que están en la terminal, ya se han inaugurado las tres primeras etapas en tiempo y forma, se ha elaborado una planificación en cuanto a las marcas, ninguno puede modificar la fachada, salvo con autorización nuestra, y si vos vas y ves, ya tiene la climatización, ya tienen las nuevas fachadas, está todo funcionando de manera correcta y se está terminando de construir. Se termina en fines de agosto, todo se ha inaugurado en tiempo y forma, y tenemos al comerciante feliz porque está trabajando a gusto en una terminal que hoy sí da gusto visitarla, climatizada, con andenes vidriados a donde estaciona el colectivo, digo, eso es lo que tenemos que ofrecerle al comerciante. Por supuesto que es verdad lo que vos decís, que esto está en mano de privado, pero también... No muchos, que ese es el problema. Ese es el problema, pero vos también podés crear, me parece, las condiciones para que el comerciante pueda comenzar a trabajar a gusto. Bien. Hablando de lo que dicen los vecinos, perdón Pepe, pero para que no se nos vaya el tema, aquí nos preguntan, si tiene algún plan Emilio Bastrocki, sobre la avenida Rawson, porque hubo acciones en un sector donde se iluminó, se potenció el boulevard, que quedó, y después quedaron algunas cuadras en las que no se hizo nada, si se va a trabajar en ese sentido. Mirá, hay tres acciones puntuales que se realizaron en la intendencia de Marcelo Lima, que fueron muy buenos y que se tendrían que haber potenciado. El estacionamiento ordenado, el eco, yo vivía en la calle central entre Sarmiento y Entre Ríos, y sufríamos lo que eran los trapitos, los lavacoches, y con el estacionamiento eso ordenado, valga la redundancia, se ordenó. Que se te fueron allá a la plaza de San Parado. Bueno, y hoy están comenzando a volver y hoy no se ha mejorado en función de lo que hizo Lima, y siempre los servicios se pueden mejorar. El tema de la recolección de recibo, se tecnificó y se modernizó de manera impresionante, con contenedores sotellados, y esa política también se abandonó, esa era una política a seguir. Teníamos los mismos contenedores hace cuatro años, cinco años, que los que están en Europa. Y tercero, puntualmente, y ya me olvidé lo que me preguntaste. De la avenida Rawson. De la avenida Rawson. El boulevard de la avenida Rawson se comenzó a construir desde calle 9 de Julio hacia el norte, y eso también se tendría que haber continuado. Y ahí es una de las partes que yo te hablo de la zonificación, a ver qué incentivo se le da. Ahora, hoy, ese es un aparte donde están prácticamente todas las casas de repuestos y de automotores. Bueno, tenemos que empezar a planificar qué queremos los rubros comerciales. Vos cuando vas a Buenos Aires, ves que tenés la zona de las joyerías, la zona textil, la zona... Tenemos que zonificar... Bueno, y últimamente no te está quedando zona en Buenos Aires. Está toda cerrada, portones cerrados... Sí, otra situación. Esa es otra historia. Pero andate a, por ejemplo, a Santelmo, a Palermo, que antes eran lugares oscuros, lugares viejos, lugares donde la gente no iba, y con los incentivos propicios y con desarrollo urbanístico y con obra pública, se comenzó a transformar a esos lugares y hoy son lugares netamente turísticos. Sí. O sea, ¿le podemos decir al vecino que hay un proyecto para esa zona especial? Por supuesto, pero que tiene que ver con continuar con lo que se estaba haciendo en la anterior gestión. Yo creo que la buena planificación y las buenas acciones que realiza un intendente, no hay que dejarlas simplemente porque era otro intendente. Hay que seguirlas, si no es como que vamos cortando el avance de la ciudad porque siempre tenemos una impronta diferente y nuestra impronta tiene que ser seguir las políticas que son recordadas por los vecinos. Y esa evidentemente fue una, por eso te lo están preguntando. Claro, se quedaron esperando que llegara la obra. Pero yo soy vecino de Capitán. Muy bien. Puedo dar un pensamiento. Según sugerencias en algunos casos. Digo, que a mí me parece que vos hablas de planificación, trámite, 24 horas, menor cantidad de trámite, todo eso es fantástico. Me parece que es fantástico así. Eso es modernización de la administración. Eso es la modernización de la administración. Claro, pero ese tema a mí me resuelve los problemas de trámite rápido, que si entro por internet lo resuelvo, de 10. Pero como soy hombre que me gusta observar la naturaleza y miro las cosas, y miro los edificios, y miro las plantas, y todas esas cosas que entran por los ojos, es lo que a mí me termina enamorando. Digo, lo otro me sirve, pero lo que me enamora es la belleza. La estética. La belleza, es decir, esto es bello, esto no es bello, esto está bien, esto no está bien. Y en ese sentido, yo creo que la ciudad, la capital, en estos años, en varios años, ha dado muchos pasos positivos, muchos pasos positivos, es decir, ¿qué tenemos de bello en San Juan? Y cuando uno entra a la avenida de Circunvalación, eso no es de esta provincia. El verde. No es de esta provincia. Cuando vos llegás al centro cívico, es decir, no, pará, esto es primer mundo. Cuando vos llegás al teatro, vos decís, qué maravilloso el teatro que tiene. Cuando vos recorres la ciudad, esas cosas son las que entran por los ojos. Uno se enamora de la chica, por lo que le está mostrando, ¿verdad? Bien. Cuando yo llego a la ciudad, me encuentro con un choque. Todas las acciones que hemos mencionado son acciones provinciales. Está bien. El centro cívico, el teatro, la parquización. Sí, 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 pero no importa, pero forma parte de una planificación para embellecer donde vive el capitalismo y donde vamos los San Juaninos. Pero han formado parte de una planificación provincial, eso es lo que yo te estoy diciendo. Está bien, bueno, ahora vas a ser... Eras ministro y ahora vas a ser intendente. Hay que trabajar ahí en conjunto. Hay que articular. Claro. Entonces, cuando yo voy al parque, me encuentro con que el parque no está muy bien. Es posible. Está, es posible visitarlo, va mucha gente, pero es como que todavía como que le falta. Cuando yo recorro plazas, yo digo, sí, está bien, pero me parece que le falta algo más de belleza. Cuando voy a la avenida de Circunvalación, fíjate vos, yo critiqué mucho lo que había pasado, y hoy día estuve. Y digo, el día se presentó porque hay que caminar con el día adecuado, porque si no, viste, tenés que ir a buscar un camello o algo para que te saques por ahí. Y yo vi algo muy interesante, y te lo quiero decir, que después vos tomálo y déjalo. Bueno, caminando por la avenida Rivadavia, yo vi unos árboles muy bonitos, son árboles bonitos, y que uno, yo me los imagino más grandes dentro de unos dos años, tres, cuatro, y van a ser muy bonitos, pero tienen un problema. Está hablando de los nuevos... De los nuevos árboles, pero tienen un problema. El arquitecto no se dio cuenta que los puso contra los edificios prácticamente, y la mitad del follaje lo va a perder. Que esos edificios, puestos dos metros más hacia la calle, hubieran generado tres vías de acceso y un árbol formado. ¿Y cómo se llegan esos árboles? De la forma en que se están llegando, no sé cómo se llegarán. ¿Con la regadora, con la manguera del vecino, no sé con qué? En una peatonal. ¿Ah? Con la manguera del vecino. Bueno, ¿no están puestos los árboles así? ¿Cómo se llegan los árboles de la calle Tucumán? Pero acordate que se entubó las acequias que iban por debajo de la peatonal. Sí. O sea, que han quedado... Ahora, ¿cómo lo llegan a...? Bueno, con un balde. Bueno, lo seguirás llegando con un balde, o harás una obra. Lo que digo, que estéticamente, el arquitecto se equivocó al pegar los árboles contra los edificios cuando los podría haber separado dos metros, más, y hacer tres vías peaturales, ahora todo aprovechando al 100% el follaje de esos árboles que son preciosos. Digo esto porque... Digo, me doy cuenta hoy. Es complicado corregirlo, y sí, porque son árboles y ya están plantados. Es complicado corregirlo. Pero formaría parte de la belleza, son árboles muy bonitos. Por supuesto que sí. Lo que te dicen sobre la avenida Rawson es muy interesante. Pero también la plaza La Prida. Digo, lo que hace a la belleza, a mirar las cosas. Yo lo que veo que se hace en otras provincias es cómo se prepara, por supuesto, las ciudades más antiguas, se dice, no, esta fachada no se toca. Querer tocar es de la fachada para adentro, pero de la fachada para afuera no. Yo, cuando uno va a la Serena y ve la fachada, claro, yo me siento ahí, me pongo a mirarla, ¿viste? Porque es para observarla. Seguro. Digo, me parece bien la programación, me parece bien lo otro, pero también poner un acento en la belleza. Pero es parte, es parte del desarrollo urbanístico, conservar la estética, conservar la estética en el casco histórico, que es lo que han hecho en la Serena, que es lo que han hecho en muchas ciudades, y ver qué se moderniza y qué se conserva. Modernizar no estás hablando de edificios vidriados. Modernizar significa, todas y cada una de las cosas que vos me estás planteando tiene que ver con la planificación. ¿Qué vamos a conservar? ¿Cómo lo vamos a conservar? Lo que tiene que ver con la Plaza La Prida. Vos sabés que la Plaza La Prida tiene un inconveniente, que es que está a 75 centímetros, casi un metro, por sobre el nivel, que ha tenido problemas con el riego de los árboles, que se cortaron muchos árboles, que se replantaron muchos árboles. Pero digo, todo eso tiene que ver con planificación. Vos hiciste la peatonal. A mitad de camino te diste cuenta que existían no sé cuántos árboles enfermos. Digo, ¿por qué no nos dimos cuenta antes? Que había que cortarlos, que había que plantar otros. Cuando se plantaron, ¿por qué se plantaron así? ¿Y por qué no se plantaron de otra manera? ¿Por qué no hicimos un sistema de riego en el año 2019 que no sea con un balde de agua? Tiene que ver con todo eso. Y no lo voy a hacer yo ni lo vas a hacer vos. Lo tiene que hacer un ingeniero, lo tiene que hacer un arquitecto. Hicimos un concurso de ideas, que si bien no era vinculante, pero era desarrollado por ingenieros. Ah, pero eso es el arquitecto. Por arquitecto. Pero ¿quién fue el arquitecto? Pero ¿quién fue? Yo no sé quién fue. Porque sacar todos los árboles, sacar la pera, sacar la fuente, es un problema. Plantar los árboles contra las fachadas es desaprovechar medio follaje. Exactamente. Digo, eso un paisajista tiene que resolverlo. Debe ser un paisajista. A lo mejor no es un arquitecto, debe ser un paisajista. Exactamente. Bueno, son todas acciones a seguir. Pero te repito, yo no te puedo decir en qué lugar tienen que ir los árboles. Lo que sí te puedo decir es que para ver en qué lugar tienen que ir los árboles tenemos que contratar a un paisajista, a un arquitecto, generar un desarrollo urbanístico que vaya con un centro comercial a cielo abierto. Y que tenemos que, cuando hicimos el digesto jurídico, nosotros nos fijamos cuáles eran las cinco provincias que lo habían hecho, cuál había sido el denominador común que había sido la Universidad de Buenos Aires como capacitador y como generador del proyecto, que tenía el know-how. La llamamos, firmamos un convenio con ellos, nos dijo cómo hacerlo, seguimos exactamente todas sus pautas y al año y medio tuvimos el digesto sancionado. Y eso es una metodología, un sistema que hoy va ordenando las leyes año a año y que está funcionando. ¿Por qué? Porque se planificó, porque se hizo de la misma manera y porque lo hicieron personas que sabían. Y eso es lo que tenemos que generar. Ahora, si yo como intendente, si me ocurre hacer determinada obra, como a mí se me vino a la cabeza y la dibujo yo que soy abogado, porque soy el intendente y digo si hago así, me estoy equivocando. La feria, el mercado del abasto nuestro. Vos que sos una persona que te gusta ver, que te gusta ver la estética, nosotros podríamos tener un mercado del abasto como lo tiene Santiago de Chile, o como lo tiene Montevideo en Uruguay, o como lo tienen muchas ciudades, que es el lugar donde vas a desayunar, que es el lugar donde vas a comer. A donde van los contingentes turísticos. A donde van los contingentes turísticos. A donde se lleva, en Santiago de Chile, se llevan a los turistas a ir a visitar al mercado central. Pero por supuesto, yo he ido a comer. Ahora, nosotros tenemos un lugar donde trabajan muchísimos comerciantes y que no está en las mejores condiciones, deben ser los pocos lugares donde todavía existen letrinas. Estamos hablando de un centro comercial. Digo, eso es algo que tenemos que planificar. Si vamos a traer el turismo acá, ¿qué política de turismo municipal vamos a tener? ¿Qué tiene que existir? Te acabo de decir que el 80% del turismo que llega a San Juan, llega a la capital de San Juan. ¿Y tiene que ver la bonita? Dos cosas que están en funciones con el gobierno de Aranda y consultas, si van a continuar lo que va a pasar. Una es esta semi-patronización que se hizo con los cafés, si eso se va a potenciar, si se va a continuar. Y la otra que consultaban también algunos televidentes, Emilio, es qué pasa con los monitores urbanos. Que si bien tienen una tarea distinguida, por así decirlo, durante la época escolar, porque ayudan mucho a la llegada a la escuela de los chicos, ¿qué va a pasar con estos dos planes, con estos proyectos? La política de los monitores urbanos es buena, creo que tiene que seguir, está en la carta orgánica, hay que ver qué acciones tienen que desarrollar. La tarea que les ha sido difícil ha sido el control del tránsito, los hemos tenido que apoyar permanentemente con la policía, producto del maltrato de nosotros, de los ciudadanos, para con el monitor urbano. Pero es una buena política. Y la segunda, la semi-patronización, pues hay que estudiarla, hay que estudiarla porque eso es como provisorio, digo, se ha hecho sobre el pavimento de la calle, demarcada con macetas y con pintura, pero si va a quedar, hay que mejorarla, o sea, significativamente. Pero bueno, son acciones a evaluar. Eso se resolvió muy bien, lo he visto en Chile y en otras provincias argentinas, lo he visto con adoquines, marcando la diferencia. Yo te iba a decir eso, yo veo a cuatro años una ciudad con su plaza central adoquinada en las calles aledañas, con un tránsito lento. Claro, semi-peatonal. Con el mismo amojonamiento de acero que tiene la serena. Sin colectivos, por la calle General Hacha, por la calle Mitri, por la calle Mendoza. Estamos con el mismo sistema de tránsito y transporte, de transporte público que hace 20, 30 años. Y la ciudad en 20, 30 años creció. Nosotros tenemos al día de hoy un convenio firmado con la Municipalidad de la Capital que se iba a implementar luego de terminar la peatonal. La peatonal todavía no se termina. Para correr absolutamente todos los recorridos. Eso ya está hecho, ya está aprobado. Estábamos terminando, deja de estar la parada de calle Mendoza antes de Mitre. Digo, todo eso hay que revaluarlo. Y seguramente va a tener algún poco de resistencia porque vos tenés pequeños comerciantes asentados en las paradas de colectivo. Pero digo, esto va en beneficio no solamente del capitalino, sino de todos los usuarios del centro sanjuanino, que somos todos los sanjuaninos. Entonces tenemos que comenzar a planificar y a proyectar una ciudad que no se puede quedar así porque así es hace 40 años. Tenemos que comenzar a pensar en una ciudad a futuro y no que lo hacemos porque se viene haciendo siempre así. Bien, y habló al principio del programa de planificación y de esto de llegar al vecino porque con su actividad de ministro muchas veces no tenía este acercamiento que hoy va a tener que se hace, digamos, en el cara a cara, el día a día con el vecino de Capital. Si bien viviste mucho tiempo ahí en Capital, ¿qué planificación tenés para poder visitar? ¿Llegar a visitar a todos los vecinos, diferentes barrios, sectores incluso profesionales? ¿Venís de la ley con los abogados? ¿Cómo vamos a trabajar esta parte? Pero mirá, fíjate que sí lo hemos tenido en el Ministerio de Gobierno. Bien. Lo primero que implementé en el Ministerio de Gobierno fue el mingo móvil. Fuimos a los 19 departamentos llevando los servicios del Ministerio de Gobierno a los 19 departamentos. En vez de que la gente venga al centro cívico, llevamos la inspección general de personas jurídicas, regularizamos todas las organizaciones y las personas jurídicas de la provincia, llevamos la tarjeta SUBE, llevamos el registro civil, llevamos la verificación vehicular. Todos los servicios que se hacen en el centro los hemos llevado a los 19 departamentos. Hemos trabajado con todas las uniones vecinales, hemos trabajado con todas las ONG a partir de la Expo Solidaria, con los abogados, un sinnúmero de congresos, hemos trabajado en flagrancia, hemos trabajado en el Código de Procedimiento Penal. Yo soy abogado, o sea que hemos tenido excelente recepción. Y cada persona o cada unión vecinal que venía por algún tipo de inconveniente, nosotros lo recibíamos de tarde. Y esa es la razón por la cual hoy, cuando vamos a un barrio, nos reciben con las puertas abiertas, porque ya nos conocen. Porque difícil sería para mí ir a visitar al vecino cuando nunca le abrí la puerta o nunca nos conocimos en tres años y medio. Y cada persona que vino al Ministerio de Gobierno, o la atendió personalmente, o la atendió el secretario, o el subsecretario, o un director, pero nosotros hemos dado respuesta a toda la gente y la hemos atendido personalmente. Eso es algo que nos ha caracterizado y lo he hecho puntualmente porque yo también he aprendido esa forma de hacer política de Sergio Niall, que era una persona que venía de una intendencia y que recibía a toda la gente personalmente. Créeme que toda la gente que ha pasado por el Ministerio de Gobierno, la hemos escuchado. Y en la mayoría de los casos le hemos dado una solución. La intendencia va a ser de puertas abiertas. Pero es que tiene que ser así. Tiene que ser así porque vos sos un representante de los vecinos. Si vos cerrás las puertas, vas a durar cuatro años, nada más. ¿Y cómo se planifica la campaña? ¿Cómo estamos planificando? Nosotros estamos con muchas caminatas. Ayer hemos estado recoyendo Trinidad, hemos tenido una reunión en el centro de jubilados. Hoy también a la tarde caminamos, estamos caminando todas las tardes. A partir del miércoles empezamos a caminar mañana y tarde. Nos estamos reuniendo con comerciantes, nos estamos reuniendo con diferentes sectores. El miércoles me reúno con un sector importante de abogados. Yendo puerta a puerta. Yo entiendo que hoy, y tal vez se lo decía a Pepe recién, lo que me falta es mejorar en mi nivel de conocimiento para con el vecino. Porque si bien vengo hace mucho tiempo en esto, yo siempre he estado más acostumbrado a trabajar mucho que hablar y a mostrarme. Pero bueno, hoy como precandidato me toca salir a hablarles, salir a contarles al vecino, salir a mostrarme para que conozcan a quién van a votar, para que conozcan qué es lo que pienso. Pero creo que la fortaleza que voy a tener yo y que va a tener el equipo al cual represento, es poder decirles qué es lo que vamos a hacer y poder mostrarles cómo lo vamos a hacer. Miren, lo vamos a hacer de la misma manera que lo hemos hecho en el Ministerio de Gobierno, de la misma manera que hemos modernizado, los servicios, la infraestructura, de la misma manera que hemos planificado. En eso la gente conoce cómo hacemos nosotros las cosas. Yo te puedo dar un ejemplo concreto de cada cosa que voy a hacer en Capital con lo que ya hemos hecho en el Ministerio de Gobierno. Bueno, bien, para finalizar, la última, la última, para finalizar, hemos aprendido bastante. Muy bien. En algunas ciudades en el mundo, los grandes centros comerciales se establecieron que no pueden estar a menos de 30 kilómetros de lo que es la capital, el centro, como efecto de la globalización y demás. En San Juan, los centros comerciales están o adentro de la capital o están ahí en forma inmediata. Esto trajo un inconveniente serio que es cómo cambió la categoría de los comercios de la ciudad capital. Hemos visto cómo empresas, casas importantes, con hermosas vidrieras mostrando sus productos, se fueron transformando, muchas de ellas, en, digamos, pequeños, no sé cómo llaman, tiendas menores, con un montón de cosas menores, pero sin marca, sin... Eso tiene que ver con la belleza, tiene que ver con lo que a uno le atrae de una ciudad. Esto es también importante. Hay una mala competencia entre los centros comerciales y el centro comercial de San Juan. Agravado por el tema que vos mismo dijiste, los alquileres altos y todas esas cosas que han hecho que los comerciantes, temas, incluso primeras marcas se trasladen a Rawson, a Causete o a Posito. Eso creo que merece un estudio porque el sanjuanino está bien, va a los centros comerciales, pero debería rescatarse el centro comercial principal de la ciudad de San Juan, a mi criterio, a mi forma de ver, con muchas medidas ahí que hay que hacer. Yo creo que tiene que existir una necesaria intervención estatal, del Estado municipal en este caso. Y del Estado provincial regulando algunas cuestiones que sean de inconveniencia. Seguro, porque si no, ¿sabés qué? Aquellos pocos dueños de los inmuebles comerciales en la peatonal van a terminar, como se dice, matando a la gallina de los huevos de oro, porque los precios van en función de la oferta y la demanda. Y si se siguen colocando centros comerciales cerrados en las inmediaciones del centro, que van a seguir surgiendo si no existe una política en la peatonal, se va a ir desvalorizando el terreno, se va a ir desvalorizando el inmueble, y cada vez lo van a alquilar por menos. Vos fíjate lo que ha pasado con los bancos. Los bancos se han comenzado a ir a Rivabe, los bancos se han comenzado a ir a Rawson, los bancos se han comenzado a alejar de la peatonal, porque buscan precios razonables en los inmuebles, porque no son razonables los precios que les estaban pidiendo. Tenés el caso de calle General H y Rivabe, y necesariamente se van a ir yendo. Hoy tenés bancos muy conocidos con sucursales en Rivabe, sobre calle Libertador, pasando San Miguel, en Shawson tenés los centros comerciales como el Patio de Alvear, el Walmart, el Isi, la gente se va a terminar yendo, y vamos a terminar perdiendo... Se va a terminar transformando la ciudad que vos querés conocir, en una gran feria persa, llena de pequeños comerciantes que tienen... Y lo que es peor aún, un comercio, una feria persa a cielo abierto, que es nuestro núcleo comercial, que a las 9 de la noche se cierran las puertas, se apagan las luces y no queda nada. Y eso es una ciudad oscura. Exactamente, cuando eso tranquilamente podría ser algo que sobreviva a las 9 de la noche, donde tengamos también un pueblo gastronómico, pero tiene que existir una planificación y una intervención estatal en el tema. Hay que mirar las ciudades de Salta, cómo resolvió el problema los sábados y domingos en la noche. Hay que mirar las diferentes ciudades, hay que aplicar las cosas que están hechas y que están bien hechas en otros lugares, por supuesto. Después conversamos sobre eso, porque ya se nos acabó la... Hay mucho todavía para conversar. Bueno, Emilio, le agradecemos la visita a Canal 35 y seguiremos todas las instancias de esta campaña. Bien, les agradezco yo mucho la invitación y la posibilidad que me dan para poder llegar al vecino de la capital, para contarles qué es lo que queremos. Bien, bueno, muchas gracias. Te agradecemos la predisposición para, bueno, todas las preguntas que... Y quedaron un montón todavía. Y han quedado un montón. Bueno, cuando ustedes quieran. Bueno, muy bien, muchas gracias. Nosotros vamos a una pausa y enseguida continuamos con más noticias.